Salud. En medicina y precisamente el día de hoy empezó el concurso de carteles y bueno, por nuestra parte tenemos, hace unos meses venimos a platicar de una reconstrucción tridimensional para hacer prótesis económicas para pacientes contra problemas de bóveda craneal, pues bueno, los que no aspiran a esto, les hacemos de manera tridimensional. Vamos para que le enfoquen, acá, aquí me explica usted doctor, yo se la detengo. Ok, este es un casco que se hace tomando la cabecita de un paciente que no tiene un pedazo de cráneo en la parte posterior, entonces en esta parte mi paciente no tiene cráneo y es una niña muy chiquita y este casco lo imprimimos nosotros y vamos a hacer una órtesis de protección al paciente. Entonces, bueno, este producto precisamente, pues no es un producto, es un proceso de investigación, lo tengo ahorita en el congreso precisamente. En el congreso, eso lo va a presentar. Lo va a presentar, a ver si ganamos con nuestro apoyo. Yo creo que sí, doctor, miren nada más, nuestra aportación. ¿Cómo está? Esa medida y pues bueno, esto es para moldear el cráneo. Ajá. Entonces, pues precisamente un cirujano, pues plástico, tiene la capacidad de hacer moldeo de diferentes partes del cuerpo. Este casco es para moldear el cráneo y pues bueno, tiene un poco que ver con lo que vamos a platicar también hoy. Vamos a moldear el cuerpo y es el tema, el tema que nos va a ocupar ahorita, ¿no? Sí, bienvenido, doctor, qué bueno que van, que tienen ya este congreso, está llenísima la expo, ¿eh? Está llenísima ahorita. Unos médicos, qué barbaridad, mucho médico. Así es. Muchos pasantes, muchos estudiantes de medicina también y eso me da mucho gusto, felicidades, doctor. Así es, muchas gracias. Hoy el tema es liposucción. Liposucción. O lipoescultura también, como lo llamamos, ¿es lo mismo? Es lo mismo, la liposucción como tal es el hecho de sacar por medio de succión grasa. Entonces, la liposucultura es esculpir la grasa. Entonces, realmente son términos que se relacionan, va a depender mucho de lo que sea el cuerpo del paciente. Aquí en la imagen podemos ver, bueno, la diferencia entre dos pacientes, un paciente esbelto y un paciente con, en este caso obesidad. En amarillo se alcanza a ver las áreas que tienen más cúmulo de grasa, como lo puede ser el abdomen, hacia afuera, la grasita, las lonjitas, hacia adentro del abdomen, también a un lado de las tripas se acumula mucho. Entonces, bueno, en un paciente que es obeso contra un paciente que no lo es, la cantidad de grasa es distinta y eso es lo que tomamos en cuenta para hacer la escultura de este cuerpo o la liposucción. Porque independientemente del método que se utilice, sea con láser, sea con ultrasonido, pues va a ser por medio de succión, la grasa se tiene que sacar. Entonces, pues esta chica es un cuerpo de una paciente, ya es mamá, tuvo por ahí una cirugía de una, le quitaron la vesícula y le dejaron poner una cicatriz. Pero pues en realidad son pacientes los ideales para una liposcultura o una liposucción de alta definición o como lo quieran buscar, es esto. Hacer un moldeo del cuerpo, son cuerpos bonitos, tienen que ser pacientes jóvenes y la intención es moldearlos, no cambiarlos completamente. Este es un antes y un después. Entonces, si bien es una chica con un cuerpo bonito y con curvas, la intención es esculpir o succionar la grasa que está por ahí en las caderas y en algunos otros lados. Y bueno, la misma lipoescultura, porque la pura liposucción es succionar, pero en la lipoescultura tú esculpes y pones grasa. Entonces la grasa la puedes sacar. Donde la necesite. Donde la, pues es que la necesita donde la acumula. La acumula. Todo esto es lo que uno modifica, esculpes. Entonces, si el paciente quiere más pompis, el músculo es un excelente medio para agarrar la grasa que tú sacas de manera estéril y la utilizas como un injerto. Perfecto. Los cirujanos plásticos, bueno, los médicos en general tienen pues la capacidad de hacer reparaciones y hacer diferentes tipos de, porque al final lo que hace cualquier cirujano es reparar. Un cirujano general repara la tripa, un cirujano de corazón repara el corazón. Entonces nosotros, estas cirugías estéticas que no se necesitan son utilizar todos estos medios para saber definir si a la paciente le vamos a hacer una lipoescultura o como en este caso hacer una lipectomía. Esta paciente bajó mucho peso, entonces a lo mejor ella dice, ah, yo no quiero la cicatriz, a mí que me saquen la grasa por medio de succión. Pues no, hay pacientes que lo que tienes que hacer más bien es hacer la resección de todo el tejido. Puedes combinar lipoescultura y liposucción, pero pues va a depender del estado de salud de la paciente. Si la paciente está sana y puede tolerar un sangrado porque son cirugías que sangran muchísimo. Entonces una paciente anémica no puede entrar a operarse. Y una paciente que está en el límite y que su ciclo menstrual es, por ejemplo, abundante, va a estar en un límite que a lo mejor no es sano operarle y luego ponerle medio litro de grasa en cada pompi que se le infecte. Esa medio litro de grasa va a ser medio litro de pus. Entonces ese sería un problema. Y problemas pues distintos pueden ser esta imagen que la otra vez también la habíamos platicado. Esta es un resultado de una lipoescultura con fibrosis en el abdomen. Esta paciente es ejercitadísima. Mucha fibrosis. Y no se le viera, tú la ves así en vivo, pero ya que la desnudas y así con la luz, pues las irregularidades salen. Y ella no tiene gramo de grasa. Lo que tiene de grasa es donde le dejaron esos pequeños acúmulos. Y eso a veces es debido a que la succión que haces, dependiendo cuál sea. Depende de la técnica. Tu tejido lo manejaste mal y en vez de que sane bonito, como tendría que verse, o sea, un abdomen así se ve operado. O no sé ustedes cómo, si ven así una paciente. No, sí lo ves, porque se nota la fibrosis que tiene el abdomen, doctor, es demasiada fibrosis. Entonces, como esto ya no se va a volver a eliminar con la lipoescultura o la liposucción, ¿qué recomendaciones serán? Bueno, precisamente para este tipo de procesos así fibróticos, la lipoescultura asistida por ultrasonido o por láser, en ocasiones ayuda a regularizar, a hacer una especie de pulida del cuerpo. También por medio de la liposucción convencional, que es la que hago yo, se puede. Pero los aparatos estos de láser y de ultrasonido son aparatos de mucha fuerza y además el aparato es costoso. Y aunque hay pros y contras en cada uno de los diferentes tratamientos para hacer liposucción, porque siempre es liposucción, al final tú sacas grasa por medio de succión, pero pues es una lipoescultura porque aquí esculpes esta zona, esta lonjita no le favorece, esta lonjita yo la guardo y ahora la utilizo como un injerto y le pongo más pompi, le pones pantorrilla, le pones surco, le pones en la, le puedes poner en los surco nasogenianos, digo, como injerto puedes hacer lo que tú quieras. Con tu propia grasa. Con la propia, existen otras cosas, pero bueno, ahorita estamos hablando. Pero sería mejor la grasa, doctor. Pues la lipoescultura, haces todo lo que esculpes lo haces con la grasa. Entonces, sí, es una, es lo más inocuo, lo más inocuo es que la paciente no se haga nada. En realidad, en la primera, esa de primero no dañar, el cirujano plástico, pues generalmente lo primero que haces es dañas al paciente. Tú utilizas todos estos procesos de daño para hacer que el paciente cicatrice bien padre. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Por medio de succión, quitas la grasa y tú en la recuperación esperas, tanto que se moldee, como hablábamos ahorita del cráneo, tú tienes que utilizar una serie de cosas. Esto es un casco, pero una paciente con lipoescultura tiene que usar, por ejemplo, una prenda compresiva un par de meses, si no, el tejido no se va a pegar, va a moverse y se puede acumular y le puede suceder lo que le pasó así a esta paciente, que tenga una serie por ahí de irregularidades. Fíjese qué tan importante es lo que usted comenta, porque mucha gente piensa, me voy a hacer la lipoescultura, me van a quitar mi grasa, todo me van a dejar muy bien y ya no tengo que hacer nada. No, o sea, después de esto son muchas cosas que se deben de hacer, ¿no? En cualquier tipo de lipoescultura es un daño, entonces tienes que rehabilitar los tejidos, la rehabilitación le hace un técnico o un médico rehabilitador con las famosas, los masajes, que tengo una amiga que opera y que decía, son los masacres porque duelen mucho y pues bueno, pero son necesarios a pesar de que, entonces uno tiene que avisar todo eso al paciente, porque generalmente, bueno, no siempre, pero cuando son mamás las que operas, pues tienen los hijos que están ahí que quieren abrazarlos y tiene uno que platicar la convalescencia para que la paciente se opere, dure unos 10, 15 días ahí en reposo. Como princesa les digo yo, el marido es cuando realmente entiende y valora a su mujer, porque ahí la mujer, pues de aquí a que recupera la fortaleza, pues está débil y al marido le toca cuidar niños y hacer un montón de cosas. Pues sí, requiere convalescencia, requiere medicamentos, cuidados y pues bueno, la atención de un buen médico. Por ahí creo que nada más falta una imagen, ya no sé si hay tiempo. ¿Cuál imagen, doctor? La última, de una lipoescultura bonita y bien hecha. A ver si la tenemos. Ah, esa. Entonces, bueno, este es el resultado. Con esta cerramos. Como de una lipoescultura clásica bonita. Una paciente jovencita, cuerpada, así en la imagen de la derecha arriba, se ve medio la longita, pero no, la imagen así se ve, tú la ves en vivo y es un bombón. Y la posquirúrgica es como que va arriba a la izquierda. Qué bonito, ¿no? Sí quedó muy bonita la lipoescultura, muy padre, muy bonito. Pues muchísimas gracias, doctor. Para servirles. Y se comuniquen con usted para cualquier duda. Cualquier duda, Diana. Gracias, doctor. Felicidades. Gracias. Gracias.